Gracias a tecnología implementada se logró captar la variación del jaguar con menalismo, también llamado pantera negra, en el Parque Internacional La Amistad, en la zona sur. Su coloración normal es de manchas negras en forma de rosetas sobre un pelaje amarillento. Sin embargo, en algunos pocos individuos se presenta esta coloración atípica y consiste en que se acentúa la pigmentación del color negro en el pelaje del felino, por lo que estos jaguares se pueden ver totalmente o parcialmente oscuros y se les atribuye varios mitos totalmente falsos. A estos individuos se les conoce popularmente como pantera negra, pues han sido confundidos con su primo lejano, el leopardo negro, que está presente en África. La condición de melanismo en los jaguares lo que hace es que se acentúa el nivel de pigmentación negra en estos especímenes, lo que hace que se pueda observar un animal totalmente o parcialmente oscuro en este color negro y realmente eso es lo que los diferencia. Por lo demás, son de la misma especie y son comúnmente llamados como también panteras negras. Realmente son muy pocos los casos que se tienen de este tipo de coloración y es parte de lo que permite este monitoreo ecológico que se realiza en distintas zonas de nuestro país por parte del SINAC para poder también monitorear este tipo de situaciones, de condiciones de los animales. Precisamente el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, mediante el Área de Conservación La Amistad Pacífico, en conjunto con la Universidad de Point Loma en Nazaret de Estados Unidos, el Centro de Educación e Investigación Quexal, la organización Youth for Natural y Asociación Bosques para los Niños, están implementando un monitoreo biológico de las especies de mamíferos silvestres del Parque Internacional La Amistad. Para ello, utilizan cámaras fotográficas que se activan automáticamente con el movimiento de los animales. Estas cámaras trampa se ubican en sitios estratégicos ubicados en un grandiente antitudinal de la cordillera de Talamanca. Es muy importante que se realicen este tipo de monitoreos porque permiten, mediante las cámaras trampa, generar toda una documentación de los distintos especímenes de vida silvestre que se encuentran en estos sitios y, por supuesto, que muchos de estos animales y de la presencia de estos permiten también desarrollar criterios de si están o no están en buenas condiciones los distintos recursos ecosistémicos de este sitio del país. Las 13 estaciones de monitoreo permanecen instaladas grabando de manera continua día y noche la actividad de los mamíferos silvestres. Las cámaras trampa están ubicadas en un trayecto aproximado de 18 kilómetros en sitios de acceso limitado para los visitantes. Para la selección de los sitios donde se colocan las cámaras, se toma en consideración que haya rastros de vida silvestre como huellas, pasos de fauna, excretas, entre otros indicios. Los resultados de las cámaras trampa se usan para la toma de evidencias como apoyo estratégico para el control y la lucha contra los accesos ilegales, cacería furtiva, entre otros delitos ambientales. A través de las cámaras trampa se han podido registrar distintas especies silvestres de aves y mamíferos silvestres, gran importancia para conservación, ya que su presencia demuestra que los ecosistemas están ecológicamente saludables. Entre las especies detectadas se encuentran tanto presas como predadores, lo cual es muy importante en el equilibrio ecológico que existe en el Parque Internacional Amistad. Mediante las cámaras se tienen registros de fotografías y videos de ardillas, la danta o tapir centroamericano, conejos, chancho de monte, cari blanco y saínos, cabro de monte, pisotes, cepescuintes, zarigüeyas, zorrillo, hediondo, cherenga o guatusa, tejón, tolomucos, coyotes, así como las seis especies de felinos silvestres, cáuseles, tigrillos, manigordos, pumas, león breñero o yaguardí y jaguares. Rafael Gutiérrez, director ejecutivo del SINAC, destacó que el área de conservación, la amistad pacífico y sus funcionarios participen de este monitoreo constante de especies de vida silvestre y mantienen un registro de observación y muestreo que les permite discernir qué tan sanos se encuentran los ecosistemas del área. Lo anterior ayuda a conocer las distintas situaciones de riesgo para dar pasos firmes en la ruta correcta y atacar las problemáticas que requieren pronta solución. Por su parte, Ronald Chan, director regional de Aclepe, mencionó que esperan pronto ratificar y ampliar este convenio de cooperación y redoblar los esfuerzos de conservación del área para seguir desarrollando extensión, difusión, control, monitoreo, apoyo a la investigación y atención al público, siempre manteniendo el espíritu de la conservación de la naturaleza. Costa Rica es un país con una gran diversidad biológica y que ha realizado grandes esfuerzos para su conservación y su uso sostenible. El monitoreo ecológico es una herramienta fundamental para poder entender mejor el impacto de esos esfuerzos de conservación y así identificar mejoras necesarias.